¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más, yo soy Mireia, una mexicana en París y en el video del día de hoy amigos les traigo información acerca de las ofertas y es que el día de hoy comenzaron las ofertas aquí en París y adivinen que duran 6 semanas, así que preparen sus bolsillos y levanten bien la oreja para enterarse todo acerca de las ofertas vamos a comenzar, en Francia hay dos temporadas de rebajas oficiales, tienen que saber que las rebajas están muy bien estructuradas en el país es decir que tienen fechas muy específicas, el primer día de las ofertas obligatoriamente las tiendas abren a las 8 de la mañana para que comience la locura de las compras, este 2018 las ofertas comienzan el 10 de enero para terminar el 20 de febrero y en el verano empiezan el 27 de junio para terminar el 7 de agosto, así que si esas fechas tú piensas estar en Francia pues puedes aprovechar e irte de compras, ahora la información práctica que yo te puedo compartir es que las ofertas duran 6 semanas y los descuentos se van reduciendo periódicamente, es decir, la primera semana, los primeros 15 días tiene como que una rebaja del 40%-30%, conforme van pasando las semanas van haciendo como segundas rebajas y hasta terceras rebajas, es decir, se bajan como hasta 50-60% para terminar casi hasta el 70-80% lo bueno de esperarse hasta las últimas semanas es que de verdad encuentras precios muy interesantes lo único malo es que si eres de talla promedio por lo regular no vas a encontrar nada de tu talla lo último que queda son como para las más delgadas o las más gorditas ahora, si la tienda está muy llena y tienes mucha flojera probarte las cosas en la tienda porque hay mucha gente esperando para los proveedores tienes que saber que muchas de las tiendas aquí en Francia te permiten regresar la prenda o te permiten cambiarla por otras cosas así de esa manera puedes comprar los productos, llevártelos a tu casa u hotel probártelos y tomarte fotos, verte al espejo, ver si de verdad te satisface la prenda y de no ser así, pues puedes regresar a la tienda y cambiarlo o que te regresen tu dinero ojo, hay que preguntar en la caja o a cualquier persona que trabaje en la tienda porque no en todas las boutiques se aplica esto que las marcas de lujo también hacen ofertas por lo regular las grandes marcas como Dior, Chanel, Cartier, etc. etc. no ponen en sus boutiques principales que hacen ofertas prefieren hacerlo como en los outlets o en otras tiendas que vendan sus marcas si no imaginas, será como que muy extraño estar caminando por los campos delicios y ver todas estas boutiques que hacen ofertas simplemente como que mi cabeza no lo visualiza porque nunca lo ha visto y acerca de las marcas de moda rápida, la verdad es que todas tienen ofertas así que si tienes alguna boutique preferida, no te preocupes que seguro van a tener ofertas mi consejo es que si vienes a París de compras, evites las boutiques que se encuentran en todo el mundo como son Zara, H&M, Mango mejor pues visita las pequeñas boutiques o las marcas francesas que solo se encuentran en Francia y pues por ende te vas a llevar a tu país, a tu ciudad, una prenda que nadie va a traer si tú decides dejar un día exclusivo para las compras me gustaría recomendarte mis tres centros comerciales o áreas de compras en París así que vamos con la número uno que son las Galerías Lafayette esta es una muy buena idea ya que se encuentran en el centro de París cerca de la Ópera Garnier en la misma área también se encuentra el edificio de Printemps que también hace muy buenas ofertas, la avenida Haussmann y si yo tuviera que ir de compras en un solo día en París yo escogería esa locación porque dentro de las Galerías Lafayette tenemos marcas de lujo marcas de prêt-à-porter, marcas parisinas y marcas comerciales y de moda rápida así que tenemos todo en un solo lugar el segundo centro comercial que yo te recomendaría sería el Forum de Sal porque ahí hay muchas boutiques de moda rápida, de prêt-à-porter, boutiques parisinas y a los alrededores hay varios restaurancitos populares, hay bares y ahí incluso hay muchas happy hour y te puedes sentar a tomar un cóctel en alguna terraza después de un largo día de compras y el tercer centro comercial que yo te recomiendo es el Boc Ranel se encuentra muy cerca de la Torre Eiffel de hecho es el metro 6 de la parada de Bir Haquem y es un centro comercial muy convencional funciona como esos centros comercial que hay en todas las ciudades del mundo y es muy bonito hay más centros comerciales en París pero ese es mi top número 3 dentro de París y bueno amigos esto es todo en el video del día de hoy simplemente era una información muy práctica y básica para todos ustedes para que sepan cómo funciona el sistema de rebajas aquí en Francia y que no nada más los franceses pueden aprovechar de ellas sino también todos ustedes y duran alrededor de 6 semanas así que ya sea que planeen sus vacaciones dentro de las ofertas o si de casualidad caen las ofertas dentro de sus vacaciones eso ya es muy personal y bueno si les gustó el video espero un like espero que se suscriban y estoy leyendo sus comentarios por aquí abajo por mi parte nos vemos para el siguiente video y si me voy de compras en los siguientes videos les estaré compartiendo qué es lo que yo compré y les doy besos y nos vemos en el próximo video chao ay amigos casi se me olvidé de decirles que también por medio de internet ustedes pueden comprar, ver, comparar como quieran métanse en la página oficial digamos que si quieren meter a la de Zara pues métanse a zara.fr siempre poniendo fr al final porque eso es el de Francia y les va a dar la boutique de Francia o simplemente las páginas oficiales donde dice escoger el país pongan Francia y ustedes van a ver ahí las ofertas también un consejo que me gustaría darles es que si ustedes ya van a llegar casi al final de las ofertas se me ocurre que si se van a quedar en un Airbnb o en un hotel y quieren comprar algo por internet porque por lo regular el envío se hace gratis dentro de la temporada de ofertas pueden escribirle a su casero o al hotel que se aceptan el paquete y lo guardan hasta que ustedes lleguen así que es un buen tip obviamente no compren antes de que la persona con la que van a dormir les haya dado el sí para que ellos reciban el paquete y si tienen duda de cuáles son las boutiques parisinas pues también busquen por internet porque hay muchísimas yo tampoco conozco todas creo que hasta el día de hoy continuamente sigo conociendo marcas parisinas como la última que conocí de los lentes que me encantaron y bueno eso era todo pero los leyes a de mi y